Nos encontramos en esta tarde aquí en Bomberos Voluntarios, donde hay algo muy importante que anunciar. El señor Osvaldo Lori nos va a contar de qué se trata. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles, agradecerle a Cristina y agradecerle a Gerardo que me están acompañando. Contarles de este lanzamiento oficial del programa Lesiones No Intencionadas, que es un convenio que firmó la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires con la Organización de Bomberos Americanos, hace unos días aquí en Buenos Aires, que se llevó a cabo la asamblea. Y tiene que ver con la capacitación dirigida a niños y niñas en edad escolar entre 6 y 9 años, el primer grupo, y un segundo grupo de 8 años a 12 años. La idea de esto es enseñarles a ellos qué significa el fuego, cómo conocerlo en su etapa controlada, y qué pasa con el fuego en caso de un incendio, es decir, cuando se ha descontrolado. Lo que queremos hacer es aprovechar esta oportunidad para invitar a las escuelas y aprovechar la presencia de Cristina para que nos ayude de poder llegar a la mayor cantidad de escuelas que estén interesadas en este programa. Y a través de la coordinación del segundo jefe y de la sección de capacitación, toda la implementación de lo que va a ser este programa. La idea es capacitar en la Argentina 6.500 alumnos como prueba piloto para este año, y ese es el compromiso que hemos asumido. Y Salto se ha adherido a este programa, que esperamos que sea bien recibido y que sea de utilidad, porque en realidad lo que se les enseña es poder reconocer las señales, hablar un poco cómo se origina el fuego y qué pasa en caso de incendio, cómo debería ser el comportamiento, incluso también ayudar en la casa, porque obviamente hay muchas personas mayores que no saben cómo comportarse. Entonces, apostando a esa etapa de la educación, de la formación de los chicos, nos va a ayudar seguramente a tener una comunidad un poco más protegida. La importancia de la educación y de convocar a las instituciones educativas para que también sean parte de este programa, sobre todo en un momento donde es sumamente necesario justamente por lo que se está viviendo a nivel país con respecto a los incendios forestales, por ejemplo. ¿Se les va a implementar también esta educación de cómo reconocer una situación de peligro? Hola, buenas tardes. Sí, va a abarcar puntualmente lo que es incendio y ahí se va a abrir el abanico. Después nosotros vamos con la parte de capacitación, vamos a trabajar los métodos de que a los chicos les llegue, buscando dibujitos, buscando técnicas, que ellos les sea, incluso repetitivos por el dibujito, por la filmina, por el dibujo, lo que a ellos les llegue y a ellos les va a quedar grabado. Entonces, alguna herramienta ellos se van a encontrar ante una situación que la van a poder resolver quizás no extinguiendo, pero sí el peligro que les genera y ellos se pueden autoevacuar ante una emergencia. Entonces, nosotros vamos a hacer mucho hincapié con estas cosas, dibujitos, tratando de llegarle a los más pequeños, que por ahí nos va a costar un poquito, pero nosotros vamos a trabajar sobre esa materia con los chicos de capacitación para lograr el objetivo. Esa es la idea. ¿Esto es destinado para qué nivel? ¿Para nivel primario? Exactamente, entre 6 y 12 años. ¿Desde cuándo se va a comenzar o las instituciones se tienen que contactar tal vez con bomberos voluntarios o con la señora Cristina Patriarca? A partir de este momento y aprovechando la presencia de Cristina, que nos colaboren, es decir, que va a ser el nexo entre nosotros y la parte educativa, que se pongan en contacto con nosotros y ya podemos empezar. ¿Podemos decir que es un nuevo desafío? Sí, si bien nosotros lo veníamos haciendo, digo, tal vez no con el rigor científico o el proceso que ha tenido esto con esa división de edades, que nosotros no lo hacíamos. Nada, no te podemos decir de resultado porque recién vamos a comenzar, pero seguramente esto, si lo ha hecho la Organización de Bomberos Americanos, está estudiado y lo han implementado en otros países, seguramente va a dar resultado. Por ahí Cristina a lo mejor lo puede analizar de su punto de vista como docente y no, obviamente dirá si está bien o está mal. Esto entonces se va a iniciar este año 2022 y se proyectará seguramente para el 2023. En realidad el programa este es una duración de aproximadamente 60 días, ese es el compromiso, veremos nosotros qué cantidad de alumnos vamos a poder capacitar y veremos el año que viene si el programa continúa y si hay otro convenio. Están todas entonces las instituciones educativas invitadas a contactarse y ser parte de este programa de bomberos voluntarios que realmente nos parece brillante y que además necesario. Exactamente, porque también incluso para hacer el ofrecimiento también para los establecimientos, ahora que se firmó la ley de muerte súbita, iniciar también para aquellos establecimientos que quieran las capacitaciones en RCP.